¿Qué es el Partido Socialista y Unidas Podemos? En pelear por el mantenimiento de nuestro diferencial fiscal, de mantener los elementos que nos distinguen, nos diferencian y están recogidos en una ley como es el régimen económico y fiscal, en algunos elementos en la pelea de conseguir por fin las transferencias que queremos y con la identidad y la intensidad que queremos esas transferencias que están recogidas en el estatuto de autonomía o en la exigencia del Estado español y frente a otras comunidades también gobernadas con el Partido Socialista. Hemos tenido al Partido Socialista canario como aliado también en la exigencia de un reparto y de una distribución equitativa de las personas que aquí llegan, de manera muy especial los menores. Es decir, creo que al final en todos los grandes elementos que pudiéramos tener de conflicto con el Estado español, donde reitero gobierna el Partido Socialista, no hemos tenido una gran diferencia aquí en Canarias. Creo que en ese sentido hablamos de un gobierno sólido, de un gobierno unido. Creo que la adversidad nos ha unido más y tenemos claro cuál es el objetivo en este instante. Evidentemente hay partidos que ante la falta de recursos a la hora de atacar, pues siempre es recurrente este tipo de aspectos. Si el Pacto de las Flores, yo me atrevería a decir incluso que a veces es al contrario, yo no hablo de sumisión. He puesto un ejemplo claro en la pregunta anterior. Creo que hemos sido capaces desde Nueva Canarias de mantener posiciones firmes y en esto yo no sé si hemos arrastrado a los demás a colocarse en las mismas posiciones o realmente tenían esas posiciones. Lo que sé es que hemos sido capaces de defender y de conseguir muchos logros frente al grito, frente al espaviento, frente al discurso a veces tremendista de algunos que están en la oposición. Hemos logrado más recursos que nadie en el resto de España, por ejemplo, a través de las ayudas del Reactive. Hemos tenido más recursos provenientes de España que el resto de comunidades y ya no solo porcentualmente, sino en términos absolutos, en ayudas a las empresas. Por poner un ejemplo claro, hemos logrado salvar el diferencial fiscal, como decía antes, o hemos logrado, a través, incluso poniendo en el Parlamento, pero a través del Gobierno también peleando por mantener unos elementos que están en nuestro régimen económico y fiscal, por ejemplo, las bonificaciones, ese diferencial en bonificaciones, en deducciones para las producciones cinematográficas. Las hemos peleado frente a la oposición de Madrid y ahí nadie se ha sentido sumiso frente a nadie y hemos logrado reconducir esa cuestión. Por tanto, yo creo que a veces los chascarrillos típicos de la oposición, de sumisión, realmente yo creo que hay que colocarlos en el plano que hay que colocarlos, es los que toca cuando a veces estás en la oposición y sobre todo cuando te vas quedando sin argumentos, argumentos de que nos iban a maltratar en el reparto, en la distribución de esos fondos y resulta que luego viene más que a nadie, que a ningún otro territorio, ¿qué argumento te queda después? Quedaba uno, que no íbamos a ser capaces de distribuirlos, por poner un ejemplo. Los repartimos todos y antes que nadie y antes que nunca. ¿Cuál es el siguiente argumento? Bueno, pues al final recurrir a chascarrillos de este tipo que nosotros le damos la importancia que tiene. Muy positiva, ya lo manifestábamos esta semana desde Nueva Canarias, lo manifestamos desde el primer instante. Nueva Canarias fue el primer y único partido en su momento que advirtió de ese incumplimiento. De hecho, en el debate del Estado de la nacionalidad que se celebró hace un año, fuimos el único partido, luego es cierto que el resto se sumó de manera unánime, en colocar una propuesta de resolución advirtiendo que se estaba incumpliendo ese diferencial en materia de deducciones que Canarias tenía frente a otros territorios para primar que las producciones cinematográficas vinieran a nuestra tierra. A partir de ahí, creo que hemos sido todos una piña. Hablo de partidos, hablo de gobierno, hablo de oposición. Afortunadamente en esto hemos estado juntos como parlamento. presentamos un recurso de inconstitucionalidad, incluso después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno de España, siempre es mejor intentar solucionarlo en cualquier conflicto, desde el diálogo, desde la negociación, y no desde el enconamiento permanente porque puedo sacar una cierta rentabilidad partidista en el corto plazo. Lo habíamos resuelto, pero aún así, queríamos dejar claro que se había, digamos, incumplido un elemento propio de nuestro estatuto y por tanto era inconstitucional. Y a partir de ese momento, el que el constitucional nos haya dado la razón, creo que refrenda al final la posición que habíamos tomado todos los partidos, iniciada, como digo, por Nueva Canarias en un primer momento, pero sobre todo creo que pone en valor que las leyes hay que cumplirlas. Y es un llamamiento al Congreso de los Diputados en su conjunto y también es un llamamiento al gobierno de España de que el estatuto de autonomía, ley orgánica, la constitución de los canarios y canarias, hay que cumplirlas. No son derechos, no son privilegios, perdón, estamos hablando de derechos legítimos y creo que el constitucional nos diera la razón, nos refuerza como pueblo, nos refuerza como instituciones, nos refuerza como sociedad. No estamos contentos en esa materia, este ha sido un claro ejemplo. Hemos tenido que pelear a veces de manera incomprensible para conseguir que se respetara esas deducciones en materia de producciones cinematográficas, pero estamos teniendo problemáticas con otros aspectos también que están incluidos en nuestro régimen económico y fiscal. Cierto es que por primera vez en la historia, en los presupuestos generales del Estado, gracias a las enmiendas de Nueva Canarias, porque no nos levantamos de la mesa de negociación, porque peleamos hasta el último segundo por defender los derechos de extratierra, a diferencia de lo que hacen otros, es la primera vez en la historia que todos los elementos que están contemplados en el régimen económico y fiscal contemplan una partida económica en los presupuestos generales del Estado español. Creo que esa es una buena noticia, pero hay otros elementos que seguimos manteniendo fricciones. Estamos peleando porque a Canarias, y para eso necesitamos una modificación del REF, ya no es un incumplimiento, sino ser capaces de adaptar lo que a nivel estatal sí adaptaron para el resto de empresas españolas con una modificación del IVA. Aquí, para devolver el IJIC a aquellas empresas que se vieron afectadas por la quiebra de Thomas Cook, es necesaria una modificación del REF, y nos seguimos encontrando con la incomprensión por parte del Ministerio de Hacienda para conseguir ese aspecto. Son otras cuestiones en las que hemos estado discutiendo en esta materia, también relacionadas con el REF, que no hemos encontrado toda la sensibilidad, todo el apoyo del Gobierno de España, en este instante, del Partido Socialista de Unidas Podemos, pero yo quiero recordar que esta ha sido la realidad siempre. Gobernara quien gobernara, en otras etapas también el Partido Socialista, pero también cuando gobernó el Partido Popular. La incomprensión hacia un territorio como el nuestro, alejado a más de 2.000 kilómetros del territorio continental, fragmentado además en ocho territorios insulares, evidentemente no es la misma realidad que quienes viven en península, y desgraciadamente esa mirada hacia Canarias no siempre se ha mirado con la sensibilidad que merecemos y con el respeto a nuestros derechos, a nuestros fueros y a nuestras leyes. Yo creo que esta es una pelea, lo decía ahora, Canarias desgraciadamente está obligada a defender lo conquistado de manera permanente, porque en península desgraciadamente siguen viendo algunos de nuestros derechos, algunas de nuestras conquistas históricas como privilegios, y en absoluto, ven como un privilegio que nos bonifiquen al 75%, por ejemplo los pasajes aéreos o el 100% de la mercancía para colocarla en península, sin entender que nosotros tenemos que desplazarnos por avión sí o sí, algo que ellos no tienen que hacer necesariamente, porque cuentan con otras posibilidades de transporte. Nosotros no pedimos colocar las mercancías más baratas en península, pedimos que no nos cueste nada para colocarlas en el mismo punto, en el que a partir de ahí podamos competir en igualdad de condiciones en el que se encuentran ellos. Al final no estamos hablando, como digo, de privilegio, sino de derecho. Por tanto, vamos a seguir peleando porque se respeten nuestros diferenciales, porque se respeten nuestras singularidades, porque se respete ese régimen económico y fiscal. Va a ser un elemento, obviamente, importante en el debate del estado de la nacionalidad, pero en este, en el del año que viene, en el siguiente, ojalá que algún día no tenga que ser así, pero me temo que va a ser durante mucho tiempo como lo ha sido de aquí hacia atrás. No se va a resolver, es más, con sinceridad, yo creo que no nos interesa que se resuelva. Canarias, por primera vez en su historia, desde hace un par de años, en que fuimos capaces, también con la participación activa de Nueva Canaria, reconocemos también de coalición en aquel momento con el Partido Popular, fuimos capaces de desvincular los ingresos del REF de la financiación autonómica. Con ese elemento y con, porque en los últimos años hemos sido capaces, y ahí sí que ha sido absolutamente determinante el papel de Nueva Canaria, en las negociaciones, digamos, para el inicio de una legislatura del Partido Socialista, en la presidencia del gobierno estatal, pero también en la aprobación de los últimos presupuestos, se están contemplando todas las partidas que están recogidas en el régimen económico y fiscal, y eso nos ha colocado en una situación que, por primera vez en la historia, estamos por encima de la media en inversiones, a pesar de lo que algunos plantean, con datos objetivos, esto es real, estamos colocados en una situación interesante. La sensación que tenemos es que, aunque lo pelearíamos, cualquier modificación en este instante, salvo que se inyectaran en el sistema de financiación autonómica para el conjunto de los territorios decenas de miles de millones, nos tememos que podemos salir perjudicados en ese reparto. Por tanto, no estamos mal colocados en este instante, no renunciamos a que realmente pueda haber un nuevo sistema de financiación, pero desde Nueva Canarias cada vez estamos más convencidos de que Canarias, quizás, precisamente por esas singularidades que nos diferencian del resto, como pasa, por ejemplo, con el País Vasco por su fuero histórico, tendría que empezar a defender que su, digamos, financiación, digamos, de los elementos que el Estado está obligado a financiar al conjunto de comunidades autónomas a través de ese sistema de financiación autonómica, en el caso de Canarias, sea una relación bilateral, sean acuerdos bilaterales al margen del conjunto del resto de territorios. Es una de las cuestiones que desde Nueva Canarias llevamos tiempo analizando y estudiando y creo que probablemente, y vamos a insistir al resto de partidos, este debe ser el camino en los próximos años para no salir perjudicados en un reparto siempre desigual y que históricamente, salvo en los últimos años, Canarias siempre estuvo perjudicada. Sí, evidentemente no las tenemos perfiladas todavía, entre otras cosas porque aún quedan unos días para el debate del Estado de la nacionalidad y ojalá no pase nada más, pero hace un mes no estaríamos hablando de la situación de Ucrania que nos va a afectar de múltiples formas porque al final, en un mundo tan interconectado, pues al final lo que sucede a 15.000 kilómetros termina afectándonos en un lugar como puede ser Canarias. De manera directa, pues a lo mejor a través del incremento de los precios, de manera general, de la electricidad de manera específica, específica, pero también del incremento del precio de los combustibles y para quienes dependemos tanto de la movilidad aérea o de la movilidad marítima, eso al final va a repercutir en la cesta de la compra de una forma u otra. Pero evidentemente, creo que has tocado tres elementos que son esenciales. La crisis sanitaria del COVID con todas sus consecuencias económicas y sociales va a seguir teniendo un papel predominante porque el virus sigue estando ahí, es un elemento con el que tenemos que seguir trabajando, porque vamos por seis olas y no sabemos si habrá séptima o octava y por tanto, ante ese escenario de incertidumbre, lo que no podemos hacer es bajar la guardia. Por supuesto, la erupción de La Palma va a tener una parte importante, es un elemento que como canarios, como conjunto, como territorio, como sociedad, como pueblo unido, tenemos que tener, cuando le pasa algo a uno de los nuestros, tenemos que acudir todos juntos, sin excepción y además priorizando cualquier medida. Y en ese sentido va a tener la reconstrucción de la Isla de La Palma un aspecto fundamental. La crisis migratoria, porque ya llevamos dos años, pero esto va a continuar. Y va a continuar muchísimos años y tenemos que entenderlo así. Yo siempre me gusta plantear, primero, que no estamos ante un fenómeno nada sencillo, no se puede simplificar. Yo a veces escucho algunos discursos, algunos lamentables, desde el punto de vista rozando, rozando no, de manera indisimulada, pues claramente racista y xenófobo, y otro intentando simplificar esto de tal forma que, bueno, que si yo llego esto se soluciona mañana. Un problema global, mundial, en un territorio como Canarias, que está situado en frontera sur del conjunto de la Unión Europea, a 100 kilómetros de un continente África, donde la pobreza es un factor estructurante, desgraciadamente, donde hay conflictos bélicos. Ahora estamos mirando hacia Ucrania, pero hay multitud de conflictos, a pocos kilómetros de Canarias, y eso evidentemente hace que la gente huye, huye del hambre, huye de la miseria, huye de la falta de expectativa, huye del yihadismo, huye de las guerras, pero también, al final, huye de los efectos del cambio climático, que será otro de los elementos que nosotros plantearemos también en el debate del Estado, de la nacionalidad, porque todas estas cosas de las que he ido hablando, algunas son coyunturales, pero si hay algo que es estructurante, si hay algo que en las próximas décadas va a ser fundamental, decisivo para el ser humano, es la lucha contra el cambio climático, porque nos va la vida en ello, pero literal, nos va la vida como territorio, Canarias además, los territorios archipelagicos, somos especialmente vulnerables, pero nos va la vida como especie humana, y en ese sentido también vamos a tener una mirada muy especial. La defensa del REF y el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Ese va a ser otro elemento que desde Nueva Canarias vamos a seguir defendiendo, acelerar. Soy consciente de que todo lo que nos ha pasado, digamos, a veces la operatividad del gobierno, tanto de aquí como del gobierno de España, haya hecho que no hayamos puesto todos los sentidos en un elemento importante, el desarrollar el Estatuto de Autonomía aprobado en el 18, sobre todo en materia de la transferencia de determinadas competencias, pero toca ahora poner ya la mirada en ese aspecto, porque estamos convencidos que al final el Estatuto de Autonomía es la expresión del autogobierno, y cada vez que hemos tenido competencias en Canarias, las cosas nos han ido mejor, que cuando las competencias en determinadas materias se han tomado esas decisiones a más de 2.000 kilómetros. Por tanto, el desarrollar esas transferencias para nosotros va a ser un tema también central en el debate del Estatuto de Autonomía. Nosotros desde Nueva Canarias hace años que venimos hablando de algo que algunos cuando lo nombrábamos se reían, y es la soberanía alimentaria. Esto no implica que el 100% de lo que consumimos se produzca aquí, y somos conscientes que hay determinados productos cultivos por clima o por determinadas condiciones, pero lo que no era razonable es que solo el 8% de lo que consumimos en Canarias se produjera en nuestra tierra, y cerca del 92% lo estuviéramos importando de fuera. Ahora estamos en un escenario distinto, en islas además como Gran Canarias, que ha habido un proyecto a nivel insular desde el Cabildo de Gran Canaria, liderado por Antonio Morales, hemos logrado que este escenario se coloque ya en torno al 20% y con perspectiva de seguir creciendo. Esa es una de las vías. La FAO establece, el organismo en materia de alimentación de Naciones Unidas, que se puede considerar un territorio con una cierta soberanía alimentaria cuando el 40% de lo que tú consumes lo produces en tu territorio. Ese debe ser nuestro horizonte para la próxima década, y si podemos superarlo, aún más, porque ese parámetro que establece la FAO puede ser comprensible en un territorio continental, pero en territorios aislados, alejados del continente, tenemos que autoexigirnos que sea mayor, porque somos más vulnerables a posibles bloqueos marítimos y, por tanto, de las mercancías que aquí llegan. Esa debe ser una de las líneas, pero no es sencillo. Eso supone readaptar una parte importante de nuestro campo, de nuestros modelos productivos, de nuestro saber hacer en muchos aspectos de nuestra ganadería y, sobre todo, de nuestra agricultura. Por ejemplo, el tomate es un claro ejemplo. Tenemos que ser capaces de cada vez ser más competitivos, tenemos un tomate de muchísima calidad, pero que compite en condiciones absolutamente desleales, por ejemplo, con Marruecos, tanto en precios, en cuanto a la mano de obra, como en otros factores, e incluso en materia fitosanitaria. Pero, a partir de ahí, no solamente es ser capaces de ser más productivos para poder seguir trabajando un producto en el que somos tan buenos como es el tomate. Tenemos que ser capaces de reconvertir alguna de esas hectáreas en otras producciones en las que también somos muy buenos y en las que podríamos abastecer a Canarias en lugar de importar productos. Esa es una de las líneas fundamentales. Y luego hay un elemento, Nueva Canarias, el tema del sector primario siempre lo tuvo como un eje primordial. De hecho, en alguna de nuestras enmiendas, en los últimos presupuestos y en los anteriores, y en las modificaciones que hicimos al REF con enmiendas de Nueva Canaria, hemos logrado que el POSEI adicional, ese que es diferente al que va destinado al plátano y va a multitud de cultivos, algunos de ellos muy vulnerables, por ejemplo, el tomate o la vid, o el olivo y otros, pues, por fin, el Estado español pague el 100%. Hemos logrado, a través de enmiendas de Nueva Canaria, que se subvencione, y lo hemos metido en el régimen económico y fiscal, a través de enmiendas nuestras también, digamos, una parte, un incremento notable en las subvenciones a los seguros agrarios, o, por ejemplo, la desalación o a la producción de agua para riego agrícola, el incremento también de las subvenciones. Nuestra mirada hacia el sector primario siempre ha sido de una sensibilidad enorme, porque somos conscientes del papel que juegan en la construcción de nuestro pueblo para alcanzar esa soberanía alimentaria, y también en la lucha contra el cambio climático, digamos, reduciendo de manera importante esa huella de carbono que se genera al traer los productos aquí. A partir de ahí, esta guerra no nos va a llenar el camino, y de manera muy especial al sector ganadero, porque una parte importante del trigo, de los productos, digamos, del forraje de los animales, viene también de esta parte, y si no viene de esta parte, al final todo esto termina tensionando unos precios, el del alimento del ganado, que ya estaba en precios absolutamente prohibitivos, y que habrá que buscar medidas de apoyo a un sector para que ni una sola ganadería más cierre en Canaria en los próximos meses. Todavía nos queda tiempo para sentarnos, para definir, para perfilar, pero, obviamente, otra de las materias en las que Nueva Canaria siempre ha tenido una sensibilidad muy especial, y es todo lo relacionado con los aspectos sociales. Al final, pues, el desarrollo a lo largo, por fin, de este año, que entre esa ley de renta ciudadana, donde Nueva Canaria presentó una proposición de ley de renta de ciudadanía en la legislatura anterior, y los que en aquel momento gobernaban, la rechazaron. Creemos que es fundamental, va a ser una de las herramientas básicas para la lucha contra la pobreza en nuestra tierra, seguir avanzando en la educación. Hemos defendido siempre que no hay nada más estratégico, más importante para ningún territorio, para ninguna sociedad, y, por tanto, para cualquier gobierno, que la educación. Ahí debemos de seguir haciendo un esfuerzo notabilísimo. La dependencia, la residencia de nuestros mayores, es decir, todo lo relacionado con el ámbito social, va a tener un relieve importante en nuestra intervención. Y luego, un apartado también para nosotros importante, que es el canarismo. La defensa de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra habla, nuestra forma de expresarnos. Al fin y al cabo, nosotros pusimos también el único partido, el único grupo parlamentario que en el debate del Estado y la nacionalidad puso una enmienda concreta, una propuesta de resolución concreta, al fomento de nuestra forma de hablar, del español de Canarias, de nuestra manera de expresarnos, porque dice mucho de nuestro pueblo, dice mucho de nuestra historia, de nuestros antepasados, pero también de nuestro presente. Cuando hablamos de nuestro habla canario, no es solo como hablaban los que vivían aquí hace 60 años o 100 o 150, sino como hablan también nuestros jóvenes hoy, a diferencia de como hablan los jóvenes en otros lugares del mundo. Y por tanto, creo que debemos de ser capaces de algo tan vivo, por ejemplo, como el lenguaje, mantenerlo, porque es una de las expresiones de identidad, de canariedad, de expresión de lo que somos, fundamentales y vamos a tener una mirada específica también a lo que supone el canarismo, a lo que suponen los valores identitarios de nuestra tierra, de nuestra sociedad, de marcadores canarios muy potentes, como el Servicio Canario de Salud, la radiotelevisión canaria, es decir, aspectos que como pueblo hemos ido dotándonos, nuestra policía canaria, creo que todos esos elementos debemos de seguir potenciándolos y a partir de ahí, obviamente, en un campo como el de las comunicaciones, donde el papel del resto de emisoras privadas en cualquier ámbito y de las redes sociales es fundamental para que haya una democracia plena. El papel que juegan ustedes, por ejemplo, es esencial, pero defendemos también que desde lo público haya elementos fundamentales, imprescindibles, para difundir la canariedad, para difundir nuestra esencia y en ese sentido vamos a defenderlo. ¡Gracias!